Palabras mayores, ¿no? La Tana Rinaldi. Digo la Tana Rinaldi con todo el afecto y el respeto, porque tengo la suerte de escucharla y de conocerla de hace muchos años. Susana Rinaldi, para nosotros tenerte acá es un honor. Muchas gracias, querido. Es una gran satisfacción por ambas partes, no solamente por el lado tuyo. Desde hoy estoy paseando por estos lugares y me quedo sin boca abierta. ¿Viste lo que es esto? Porque es un lugar, es curiosamente, mira, es el lugar que a mí me hubiera gustado que existiera cuando yo estaba en época escolar, cuando yo era jovencita y no sabías qué elegías, qué querías elegir para estudiar, o tus padres te mandaban en mi época, te mandaban directamente. Estaba mal eso, ¿no? Muy mal. Yo tengo ese debate, mis hijas son adolescentes y me dijeron que van a estudiar carreras que a mí mucho no me gustan y en un momento me puse... Y me di cuenta y dije, no tengo... De lo bien que haces callándote. Me callé la boca y dije, me la tengo que bancar, que sean libres de estudiar lo que quieran. Porque las que van a estudiar son ellas. Entonces ya están entusiasmadas, ¿no? Claro. Previamente, me parece. Es que uno estudia lo que siente que... Yo tuve un papá muy, por empezar, bastante mayor que mamá, pero un hombre de una educación ahí donde la hija tenía que escuchar. La barra era alta. Tenía que escuchar. Ah, sí, al padre. Era... Sí, además un señor italiano, italiano de esos del norte, que te decía, esto es así de ninguna otra manera. Y yo lo que hice fue realmente, mirá, fue un grito de libertad. Porque cuando mi papá no estuvo más entre nosotros, yo volví atrás y dije, ahora voy a estudiar lo que quiero yo. Ah, mirá vos. Y tuve una gran compañía, que fue la de mi madre. Claro. Que dijo, sí, porque ya lo había comprendido desde siempre. Pero vos empezaste como actriz o estudiando música? No, yo empecé estudiando los líderes de Schumann y de Brands. Eso empecé en la escuela de música. Y después un día me enteré que estaba la escuela de arte dramático. En el mismo edificio. Uno entraba por la calle Callao, el otro entraba por la calle Las Heras. Así era como un triángulo. Entonces, hasta hace muy poco tiempo existía esa casa. De un lado y de otro. Sí, estoy pensando... Y de pronto, bueno, yo estuve, mirá los años que estudié ahí. Y llegaba, entraba a las nueve de la mañana por Callao y me iba a las diez de la noche por Las Heras. ¡Eh! Sí, 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 sí. Y te voy a decir una cosa que es absoluta verdad. Mi mamá me iba a buscar y vivíamos en Caballito. Porque no quería que yo volviera sola a casa. Entonces iba con mi hermana. Yo le llevo... Claro, con la gran actriz. Yo le llevo diez años a mi hermana. Sí, claro. Entonces le llevo... Y venían a buscarme a la bajada del subterráneo. Sí. Eran otros tiempos. Bueno, volvieron esos tiempos, Susana. Volvieron esos tiempos. Los padres tenemos que ir a... No podemos dejar a nuestras hijas. No, no. En la época, entre los 60, 70, 80, salíamos todos solos. Hoy a tu hija no la podés dejar caminar una cuadra sola. Una cuadra. Es verdad. Lamentablemente. Lamentablemente. Porque este país fue un país muy adelantado. Y fue una pena. Sí, tenía una vocación de imitar a la parte alta de Italia, que de pronto de eso sabe bastante, o de Francia. Yo también. Todo eso yo lo supe cuando ya dejé de estar acá, de vivir acá. Vos te fuiste con la dictadura. Me fui con la dictadura, sí. Sí, sí. Así que de pronto... Mirá, cortando por lo sano, porque te digo, hoy he pasado un momento muy hermoso, que es recién haber hablado y de pronto yo hablaba y miraba alguna cara y miraba otra cara y decía, no, para mí me decía, no, tengo que decir esto. No me puedo dejar de decir esto que tiene que ver con la pregunta que me hicieron. Bueno, eso es cuando estás concentrado y que la gente que está presente ayuda a esa concentración. Yo he pasado acá una cosa muy linda hoy. Realmente conocer este espacio, un espacio extraordinario. Tendría que venir acá muchísima gente para verlo. Ustedes tendrían que establecer un día por semana o cada 15 días para decir, haga una visita por ahí, que es maravilloso. Sí, señora. Esta universidad, nosotros tenemos una compañera que ha ido muy bien en Estados Unidos. Bueno, es un ejemplo que siempre traemos. Bueno, ha ganado 11 Emmys y salió de acá. Y cuando vino la última vez, hacía años que no venía, con Daniel Martínez, el rector, la llevaron a recorrer. Y ella dijo, después de hace 30 años que está en Estados Unidos, radicada, con mucho éxito, una de las principales periodistas de allá de Estados Unidos, investigadora, tiene 11 Emmys ganado. Y va por un pool, y será así que te estoy diciendo de primera. Y después de recorrer todo, ver la biblioteca para ciegos, todos los accesos, el deporte que se puede hacer para los alumnos, todos los 70.000 alumnos, muchos por primera vez, el 70% por primera vez, en posibilidades de hacer una universidad pública y gratuita, dijo, esta universidad, igual, así, en Estados Unidos, sale 60.000 dólares por año. ¡Hala! ¡Guau! ¿Qué logro eso, no? Pero hay que saberlo eso, y hay que propalarlo, ¿eh? Bueno, pero si tenés una gobernadora que dice que los pobres no llegan a la universidad... Qué terrible, mijita. Bueno, hoy me decían, una de las preguntas que me hacía una compañera tuya aquí, es decir, ¿qué opino yo, en estos días que se ha dicho? Y si yo tengo que opinar, no tengo que decir, casal, bufoso y chao, vamos a dormir. Lo que decía Dillépolo. No puede ser esto. Todo tiene un sentido menor. Todo tiene una bastardez al lado. Es decir, todo tiene un desprejuicio. Es decir, como que de gente que te está escuchando y que dice, llámame que me importa lo que dices. Eso, eso, las malas direcciones de la vida han llevado a tanta gente a pensar mal del otro sin conocer ni saber quién es el otro. Es terrible. Sí. Es terrible eso. Mirá que estábamos hablando, vos que lo debes, bueno, habrás compartido con él, un gran, alguien que uno admira y admiró en los 80 por su militancia, hoy permanentemente por la actuación. Vos viste el mensaje de odio que dio Luis Brandoni desde España. No se puede esperar nada de él, mi amor. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó a ese hombre? Porque el odio que él lleva adentro, anda a saber por qué, porque yo, aunque lo supiera, no soy quién para decirlo, creo que ese odio que lleva lo deja total y absolutamente imposibilitado de opinar sobre nadie y sobre nada. Ese muchacho yo lo conocí cuando era muy joven y terminaba su educación en la escuela pública donde teatralmente y musicalmente nos hicimos todos. Claro. Entonces, te encontrás con una persona que vos decís, ¿y qué es lo que le hace hablar lo que dice este muchacho? Si él tuviera el verdadero coraje que cree detentar, él sería quien debiera decirte, y yo hablo así, por esto, por esto y por esto. Y ahí, aunque a nosotros no nos guste... Se comprendería. Se comprendería. Ah, pero me estás dejando... Es así, es así. ¿Vos sabéis algo que ninguno...? No, además todo el ambiente artístico no hace más que hablar de esa persona. Que dicen, ¿pero qué le pasó a este? ¿O por qué volvió? ¿O para qué volvió? Si tenía verdaderamente una importancia lo que él hacía fuera de casa, ¿para qué volvió? Si vuelve nada más que para sufrir. ¿O acaso creyó que la llegada de este presidente, entre otras cosas, le hacía posible el ninguneo a sus viejos compañeros, hacia su vieja gente? ¿Por qué? ¿Para qué volvió? ¿Para que nosotros le digamos qué suerte que viniste, el mejor momento de nuestra historia? No, seríamos unos cretinos si dijéramos eso, de este momento de nuestra historia, el peor momento de nuestra historia, y habla una mujer ya entrada en años. Entonces, cuando se lo escucha, si tenés ganas, lo mirás, termina de hablar, y vos le decís, ¿por qué no te vas a la mierda? Salí de acá, primero. O, si no, sabiendo lo que va a decir, vos te das vuelta, caminas por el otro lado, para que no te toque ni una palabra de lo que diga. Es un chico que algo le pasó en la vida mal, que le hizo pensar, sin duda, que todos éramos los que le han hecho mal a él. Anda a saber quiénes son esa gente. Pero que todos, si pensamos, no pensamos como él, somos una basura. Así es. Eso es lo que dice él. Claro. La convocatoria es para mostrar que hay gente decente, republicana, o sea, todos los demás son chorros. Exactamente. Golpistas y anti... Pero lo peor no termina ahí. Lo peor es que él se va de acá con la excusa de que tiene que trabajar en otro lado, y lo que hace en ese otro lado, que es otro país, es hablar mal de nosotros. Como gente, como personas, como gente que no sabemos que tenemos la felicidad al lado y no nos damos cuenta. Es de lo peor. Cuando yo me enteré de su vida y me enteré de todo lo que él hace y lo que dice, todavía me estoy preguntando por qué me vino a saludar cuando yo estaba en el Teatro San Martín. ¿Por qué me vino a saludar? En el CSK, perdón, no en el Teatro San Martín. En el CSK. ¿Por qué me vino a saludar? Él sabe perfectamente cómo pienso yo. ¿Qué le pasó? ¿Pensó acaso que yo, conocedora de lo que dice, le iba a decir, no hagas caso, está muy bien lo que dice? Eso yo ni sabía, para nada sabía. Lo que hablaba, lo que decía, no estoy en eso, porque además entre vos y yo, no puedo creer que haya una sola persona en Argentina que piense bien de este momento que estamos pasando tan tristemente todos. Yo no sé qué decirte, Susana. Ayer estaba en un supermercado, entré para, ayer miércoles, entré a comprar unas cosas, a la salida, volvía del tren, a las nueve de la noche cerca de casa, y había en la cola delante mío tres personas que empezaron a decir, jo, menos mal que había hambre, mirá todos los carros, cómo están llenos, estos negros de M que no saben lo que votan, el peronismo no deja gobernar, lo quieren voltear a Mauricio, hablaban entre ellos que no se conocían, justo se coincidió. Después, oyentes en otro lugar donde yo estoy, a la mañana me decían, ayer fue el día del Banco Provincia y del Banco Nación que descuentan el 50%. Es decir, que ellos mismos estaban aludiendo que en realidad el país estaba bárbaro cuando ellos iban con la tarjeta para descontar el 50%, que era obvio que estaban usando. Una cosa impresionante. Y ellos mismos decían, dicen que hay hambre, mirá la cantidad de gente que hay, pero si es por el descuento del 50%, medida populista si las hay, que le hicieron para precisamente ganar votos. Entonces decían, estos negros de M que no saben votar, por eso hay una semilla ahí. Yo no sé, siempre fue así, esto está muy exacerbado, porque hoy Macri otra vez metiendo la cuña con Cristina. Entonces uno dice, ¿hacia dónde vamos con eso? Si uno se quiere mal o se quiere poco, no puede escuchar a esa gente, porque esa gente no va a dejar de existir por el momento. Pero ojo, también no podemos hablar después que pase todo. No podemos hablar después. Hablá de por qué hiciste esto en lugar de hacer esto otro. Porque vos vivías acá y nadie te dijo ni nadie te señaló que vos estabas equivocada en lo que pensabas. Ahora aparecieron todos por las dudas. Bueno, y periodistas que son increíbles. Yo a la nata lo escuché el otro día. No, 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 ese no es periodista, ese no es nada. ¿Qué son? No, ese no es nada. Ese es una basura que no lo quieren ni en los Estados Unidos. Entonces, pues si no, si lo quisieran en los Estados Unidos, nos haría un gran bien yéndose a vivir a ese país de maravilla. Bueno, ahora nos dicen que es. Nos enteramos, Susana, que Andahasi, el supuesto intelectual, autor de libros, etc., cobró 10 millones de pesos para hacer unos capítulos en la televisión pública. Ahora uno se pregunta, entonces cuando defendían, ¿defendían por la plata o defendían por las ideas? Sí, por supuesto. Porque a esta chica, que no sé, no conozco el caso bien, a la actriz. ¿Andrea Alboca? Andrea Alboca la despedazaron, 28 tapas en los diarios, por algo que no sé bien cómo fue, pero Andahasi ahora no aparece, no veo que salga la tapa de los diarios. De la misma manera. De la misma manera. No, no va a aparecer nunca. Nunca va a aparecer, ¿no? No, hijo, no, no va a aparecer nunca. ¿Cómo ves los medios, Susana, a propósito? ¿Cómo ves el comportamiento de los medios? Siempre fue así, vos que viste la dictadura. La gran mayoría está tomado en este momento. La gran mayoría. Con excepción de algunos, como los que estoy viendo, no, no es esto. Ahí, como eso, C5. Exacto. Algunas radios, estos medios. Hay algo que es como si de pronto hubiera escapado de Argentina. La capacidad de pensar. La capacidad de detenerse frente a determinados hechos y pensar. Y en todo caso, preguntarse uno a sí mismo, ¿por qué? Si dicen que esto es así, 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 porque no les quedó otra, uno tiene derecho a preguntarse, sobre todo si uno es lectora, si uno es pensadora, si tiene derecho a preguntarse, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice que hicieron esto, esto y esto? Y es ahí donde te das la cara contra la pared. Claro, no podés decir que te sorprendiste ahora. Siempre hay situaciones que fueron encendidas y armadas, te diría yo, por gente que hoy lo desconcierta a uno. Y uno vive desconcertado. Mirá que hay una palabra esta. Esta es, ¿no? Estamos desconcertados. Este, mirá, lo acabo de decir, qué buena cosa esto. Sí, lindo. ¿Sabés por qué? Porque si no, todavía, cuando se termine esta realidad, que espero que se termine, cuando se termine esta realidad, uno va a tener que soportar que venga cualquiera a tocarte la espalda y a decir, usted tiene que venir a responder por lo que dijo el día tal, a la hora tal, a través de tal medio de difusión, usted dijo tal cosa, tal otra y tal otra. Es muy triste. Es muy triste. Bueno, pero eso ya los alemanes lo inventaron hace mucho. Y entonces, a lo mejor alguien se apropió de esa manera. Bueno, Carrió lo dijo. Es una señora que no está bien de la cabeza y no sé cómo le permiten que siga apareciendo todavía. Nos hace quedar horriblemente a las mujeres argentinas que no. Y no vas a oír ninguna que aparezca, ninguna mujer, verdadera mujer argentina que aparezca y dice, usted, señora, te tiene que decir ese es su pensamiento. No nos hable como si somos todos una media de taradas que no sabemos escucharla debidamente para salvarnos de toda esta situación. No, no, no. Háblele usted. Nunca la vas a escuchar hablar mal de lo que a ella le conviene. Nunca. Ella siempre hablará. No sé. No puedo hablar, dice. No puedo hablar. Yo la conocí, para desgracia, la conocí hace muchos años a través de un señor que fue un señor político, Alfredo Bravo. Sí. Y que fue gran amigo mío. Claro. Y que me pidió acompañarlo en un momento. Fuiste diputada en su momento, la acompañaste. Sí, sí. Fuiste diputada de la ciudad. Tres años porque después me fui enviada por Cristina. Embajadora. Embajadora de la cultura en Francia. Fuiste en Francia mucho tiempo. Entonces, de pronto decís, esta señora, ¿cómo es posible que siga hablando y nadie la para? Porque después se te van a venir en contra. Vas a decir, ¿cómo? Usted habló de esta señora, usted habló mal de esta señora. Por lo tanto, bueno. Claro, le tiene miedo. Sí, sí. Sí, seguro. Y no viste que ya va a TN, ya tiene que decir algo, tienen TN, ya se sabe, le pone la cámara. Ya se sabe. Veinte minutos, media hora, que diga lo que quiera. Usted puede tranquilamente, Adán. Sí. Tranquilamente, diga lo que quiera. Usted tiene, mirá que alguien que conoce los tiempos de la televisión como una. Vos sabés que aunque quiera, la persona que está dirigiendo el espacio de televisión, no te puede llamar, si no es hoy, con el consentimiento de quienes son dirigentes. De esas distintas entidades. Exactamente. Usted puede, usted no puede. Claro que sí. Tal cual. Las productoras hoy manejan así. Exacto. Por eso, Mirta Legrán no puede hacerse la distraída si lo llevó a Andajasi siempre que querían hablar, o lo llevó a la chica pobrecita esta que murió, a que haga una operación de inteligencia ahí. Es terrible. Todas esas cosas no son, vos las conoces, bueno, perdón, María Elena Walsh, María Emilia Avellaneda y Susana Rinaldi, vos no habías nacido. Pero te digo, el programa que hacían las tres fue icónico, fue un programa que rompió el molde de apertura de ideas. Y fue el primer programa de la televisión democrática. De la televisión democrática. Eso es lo que a mí me llena de orgullo. Sí, qué maravilla. Me estoy acordando y se me pone la piel de gallina. ¿Qué piensas, Susana, de toda esta revolución de las mujeres y de las actrices argentinas que también están en toda esta lucha? Me parece muy bien. El tiempo urge. El tiempo te lleva a trabajar con mayor prontitud, a no quedarte nada más que en las palabras, que no es poco, pero no quedarte, si podés, no quedarte solamente en las palabras. Y me parece maravilloso lo que hacen estas criaturas. Muchas de ellas se quedan sin, que por ejemplo, que han trabajado en la televisión en otros momentos, se quedan sin trabajo. Sí. No tienen. Lamentablemente. No, sí. Vani, perdóname, sé que es un lujo para nosotros, pero se tiene que irme, están haciendo señas de todos lados, tienen muchos compromisos. Hace poco estuviste cantando, ¿dónde fue? En el... En el TASO. En el TASO. Bueno, ahí voy a hacer una presentación en el TASO el día 7 del mes que viene. El día 7 del mes que viene. Sí. Bueno. Y después, Dios dirá, yo siempre fui, Dios dirá, siempre fui. Y eso está bien, porque eso es, en todo caso, es la vida del artista. Es decir, hoy estás, mañana no vamos, supongamos que vamos a seguir estando en otras. Sin ninguna duda. Yo creo. Sí, claro. No se ha aportado tan bien esa gente conmigo, porque yo estuve bastante, anzaron mucha, y me supieron esperar, esperar, esperar. Pero también tengo que contarte otra cosa, y es que la mayoría de la gente que había sacado ya las entradas para ir a verme, ninguna la fue devolver. Claro. Ninguna la fue devolver. Entonces, siempre te tengo presente, yo conocí también a tu ex marido, Osvaldo Piro, que estuvo en Radio Rivadavia mucho tiempo, Carrizo, iba mucho con Carrizo, así que también lo conocí, y me di el gustazo de escuchar dos horas a Ligia Piro. Qué cantante, por favor, qué maravilla, qué maravilla. Toda sangre tiene sangre, ¿no? Se lo tiene merecido. Sí, claro que se lo tiene merecido. Porque además... Qué ecléctica que es, ¿no? Te hace blue jazz, es una maravilla. Puede cantar jazz como nadie, como le digo yo, puede cantar, sí, los temas nuestros como pocos, pero creo que lo que es como cantante, intérprete además. Bueno. Me gusta mucho. ¿Por qué vos interpretás el tango como nadie, de las mujeres como nadie? Porque, bueno, sos actriz. Eso cuando vos pones esa... Porque estás viendo, estás redescubriendo físicamente lo que está pasando en lo que cantás. Claro. ¿Qué es? Susana, un lujo. Ministro, muchísimas gracias por haberme recibido y vos también, querida. Por favor. Muchas gracias. Un beso.